Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo gameplay, bienvenidos aquí a Abterra, al capítulo 7, puede ser el 7, creo que es el 7, si, estoy aquí justo en, bueno, en medio del camino, como veis ahí hay una pequeña casita y os preguntaréis, Chroman, donde estás, que has hecho durante este tiempo, pues bien, os voy a contar rápidamente por donde estamos y que he hecho, por este camino al final está el famoso puente, ese que, bueno, que seguíamos por allí, por allí, por allí, y aquí está nuestra casa, entonces, como no sabía dónde muy bien encontrar hierro, digamos, para hacerme una armadura y empezar un poco, digamos, a luchar, pues me he puesto yo solo, un poco ahí a mi rollo, a buscar una cueva, y bueno, pues he encontrado esta, he marcado aquí el camino, para saber que para allá está nuestra casa, y, bueno, pues he puesto aquí dos antorchas, y he puesto aquí una casa, digamos, bastante improvisada, ¿no?, con una cama, tal, esto que, bueno, que es lo que traía, y algunos materiales de construcción, de algunas cosillas, para, bueno, construir la casa y poco más, sé que ahí dentro hay de todo, porque me he asomado y hay de todo, entonces no sé muy bien si entrar o no, sé que la cosa no es segura, de hecho, antes lo digo, antes vienen, lo digo porque he entrado antes, y como veis, pues hay de todo, el cabrón no va a salir, encima no tengo arco, ¡ven! ¡ven aquí, ven! ¡valiente! Serás mamón Muere, 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 vale, uno menos Ya os digo que hay de todo, cuando digo de todo es de todo Muy bien, todo explota, qué divertido Vamos a poner aquí otra antorcha Me asusta bastante, porque yo no estoy acostumbrado a entrar en estos sitios Y me asusta mucho Vamos a seguir poniendo antorchas Oigo araña Araña Vale, y veo un creeper ahí ¿Lo veis ahí? Se supone que si iluminamos... ¡Oh! ¿Eso es carbón o algo de eso? Es que como este... Pack de texturas es cojonudo Veamos qué es Vale, es hierro, es hierro Chavales, tenemos una mena de hierro Venga, vamos a seguir Espero no morir A ver, a ver, a ver, tranquila, ¿eh? Tranquila que yo no te echo nada Y dale, que yo no te echo nada Vale Vamos consiguiendo hilo Mira, ahí viene otra ¿Por qué atacáis? Venga, vamos a seguir ¿Viene un arquero? Sí, antes lo digo Antes ¡Ey! Aparente, cabrón ¡Bomside! ¡Muere! Vale, venga, seguimos Va la cosa bastante bien Y yo bastante acojonado ¡Eh! ¡Corre! ¡Crobón! Yo os parezco un nube Venga, revienta ¡Que reviente! No, pues no ha reventado Vale, venga, seguimos Ahí veo un poco de hierro también Pero Pensaba Vamos a cambiarlo de sitio Porque me viene mejor así ¿Vale? Vale, un creeper Que eso no importa ¡Ven! ¡Uh! A tomar por culo todos Venga Tranquilidad Tranquilidad Que no ha pasado más De lo que parece Otro por ahí ¡Joder! ¡Qué pesados son, macho! ¡Yuhu! ¡Olé! ¡Abujerico! Voy a coger todo esto Todo lo que sea tal Nos viene genial Lo que pasa que No me mola el tema de Haber agujeros Porque luego Como soy muy nube Pues me quedo pillado Entonces vamos a evitar Los agujeros Esto es como un sitio más grande Por ahí viene un arquero ¡Ven aquí! ¡Machote! ¡Ven! 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 ¡Ju! ¡Ju! ¡Ajá! No eres tan valiente ¡Ju! ¡Toma! Ahora vienes Viene Viene un creeper Viene un creeper ¡Viene un creeper! ¡Jajá! Ha dado al creeper En vez de a mí Al creeper Mira, mira Acá va el creeper Toma Toma Vale Vale Vale, vale Vamos a comer algo Vale Vamos a poner aquí Algo de luz ¿Y esto? Es una bajada Vale Vale Hostia, la bajada Que hay ¡Hanta! ¿Y tú qué haces ahí, machote? Pues sí Hay una buena bajada Con muchas cosas Por allá abajo Vale Bueno Hemos encontrado Algo de hierro Que es el principal Objetivo De esto A ver si que Queda aquí un poco Esto es muy bien No sé si es arena Vamos a ver Arenisca Vale Ahí había uno Por aquí creo que había otro Vale 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 Se nos ha olvidado alguno ¿Veis alguno? Que ya no haya visto A ver ¡Ejejeje! ¿Tú de dónde vienes, machote? Que no nos han presentado Creo que es momento de salir de aquí De algún lado oscuro A ver Vamos a poner algo más de luz Es raro porque En serio Por aquí tiene que haber algo Que les hace responder Porque es que no tienen Vale Venga Vamos a salir de aquí Aquí uno más Por si acaso Vale Bueno Tenemos algo de hierro Entramos a casa ¡Ay! Croma respira un poco Solo un poco Vale Vamos a meter aquí esto No sé si hacerlo con madera Pues sí Lo vamos a hacer con madera Vale ¿Qué más? ¿Qué más hemos encontrado? Un disco de música Me ha dado uno de ellos Así que esto Pues lo vamos a guardar Porque de momento Esto también Con esto No sé si tengo más hilo No No tengo más hilo Me falta uno de hilo Para poder Hacer Un arco Así que Quiero que salgan arañas Pues nada Vamos para allá Y a ver Esa segunda fase Cómo la superamos Que es bajar Tengo un Ico Vale Por aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Oh Aquí hay algo de experiencia Me he dejado algo de experiencia Vale A ver cómo lo hacemos para bajar Yo empezaría Haciendo como una especie de escalera A ver Mientras que no me tiren Todo va bien No me gustaría Encontrarme con alguno Ala Pero si ahí hay más carbón Estoy Estoy Completamente un poco Retarde Hemos cogido otros tres de carbón Vale El carbón lo vamos a dejar aquí Voy a poner aquí Tal que la zanahoria Por ejemplo Vale Venga Vamos a seguir bajando A ver qué tal se nos da Aunque me da un poco de mal rollo Oigo arañas Y tengo seis antorchas No sé si vienen de arriba O de abajo Los ruidos Vale Aquí acabo de ver Un Un Carbón más Uy carbón Un hierro más Ahí Y ahí Baja todo Vale Venga Vamos a seguir No quiero morir Venga Huy guarañas Seguimos Picando Oh Vale Vale Aquí hay más carbón Vamos a picarle Juegue con el carbón Que no es carbón Que es hierro Estoy un poco Cuidadito Tengo que ir Cuidadito Voy a picar aquí un poquito más Vale, ahí hay como una reunión De todos ellos A seguir picando Bueno, yo iba a seguir Luego arañas y todo Yo iba a seguir bajando para coger más Pero bueno, ya tenemos aquí bastante Así que yo creo que nos podemos volver Depende también De cómo vaya la cosa ¿Volvemos o no volvemos? Eso ahora lo vemos Es de noche Vamos a casa Entramos y a dormir Vale, venga, a dormir Ya estamos de nuevo Ahí arden, arder, arder Arder todos ahí Y tú el primero Tú el primero Vale, vamos a ver cómo ha ido el carbón Cuatro lingotes Aquí tenemos más Vamos a hacer más Pues le hierro al asunto Pues le ponemos hierro al asunto Vale, veo por allí más amigos de los nuestros Ya sabes, yo no sé por qué algunos no se piran No sé qué mal No sé qué tienen en contra nuestra Pero bueno, me interesa Pero bueno, me interesa Coger experiencia Quedan ahí como a tontos Que no me ve Que no me ve Muchas cosas Ha dado este Sí, hueso Y flechas Pero no me ha dado nada más Vale, he visto un pollo por aquí Vamos a matarle Muere pollo Vale Y con esto Y... A ver, vamos a comer algo Nos vamos a coger Las cosas A ver si han acabado Creo que se ha quedado sin Exacto Se ha quedado sin Vamos a ponerle algo más Aquí No sé qué hacer con cuatro Creo que me voy a hacer unas Botitas Aquí Crompan Va a cambiar sus botitas Por unas de hierro Creo que nos vamos a llevar Todo Lo que tenemos aquí Sobre todo lo importante A ver, lana Esto, esto No me cabe todo A ver, la maceta La podemos dejar No, la hay que plantar La tabla A ver Centrémonos Esto no puedo Graba Tampoco me interesa Ahora mismo Esto no es lo mismo Una pluma Tampoco me interesa La carne de zombie La podemos quitar Los palos me los llevo La espada me la llevo Chuleta de cerdo Me la debería de llevar Me la debería de llevar Las manzanas Trigo, 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 trigo Semillas No sé qué hacer La lana La podemos dejar Sí, porque tengo una cama El disco no Bueno, yo creo que Ahora cogemos el hierro Que está aquí abajo Que está aquí abajo Está ahí todo el hierro Haciéndose A ver Hierrito, hierrito, hierrito ¿Qué hacemos? No, espérate Cromar ¿Por qué todavía A día de hoy No sabes hacer Pecheras? ¿Cómo se hacen las pecheras? A ver, aquí Estos son pantalones Muy bien Hasta ahí hemos llegado a todos Gracias por la información Y las pecheras No sé si se hacían así Vale, me faltan estos de aquí Creo A ver Coge los Sí A ver ahora Tal que Así Así era Dios, estoy muy noob Eso es Algo así era ¿Ves? Si es que yo me acuerdo Me mal acuerdo Pero me acuerdo A ver, esto para acá Esto Para acá Esta la podemos dejar No Esta la podemos dejar Tal que aquí Y esto no lo llevamos Luego nos hacemos un casco Bueno, no lo podemos hacer ya En realidad Y ya Me quito cosas de medio Bueno Pues nada Vamos a ver Si acaba esto ya Estoy mirando Ahora cuando llegue Tenemos que colocar esto Un poco Esto es un desastre A ver Dos Venga 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 Ahí La verdad es que es buena zona Es mala zona Y Queda uno Venga Me falta uno Y Eso es Esto me lo quedo Y esto Lo colocamos Ya tenemos el casquito Le damos Para otro lado Lo quitamos Lo dejamos Y dejamos ahí Vale Pues vámonos Vámonos por el camino Os voy a enseñar Por donde he venido Tal que por aquí Felizmente ¿Veis? Ahí está La escalera Por aquí Podríamos ir por abajo En realidad Pero bueno Venga Vamos a tirarnos Desde la parte de arriba Del puente No sé si tengo barca No Creo que las he dejado allí De hecho Bueno Podría ir en barca A partir de ahora Pero Pero bueno Vamos a seguir el camino Ahí saltando Pim 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 Ahí dándolo todo Qué felicidad Qué felicidad Vale Aquí está Aquí está la casa del árbol Que esta es la que os enseñé Que me pedís De construir Y vamos a seguir Por aquí Todo recto Hasta nuestra Casita Anda Tenemos una vaca No Esta es la vaca de antes ¿No? Esta es la vaca de antes Vale Pues vamos a entrar Te ha soltado Macho ¿Quién te ha dicho Que te soltarás? A ver ¿Quién te lo ha dicho? Hombre Mánchate ahí Y no te muevas Un zombie De esos Pequeños Les tengo una manía Qué pesados son Bueno Vamos a dejar las cosas Aquí Dejar esto Tengo semillas Para parar Trenes Puentes Vale Los huevos También los podemos dejar Para hacer una granjita Hilo No Pólvora Vamos a dejar esto También El hilo La poción Las manzanas Me las voy a quedar Voy a dejar las zanahorias Vale Eso en cuanto ahí Anda mira Ya podemos hacer un arco Pues ahora cojo lo otro De roca Podemos dejar la mitad Arena Podemos dejar algo Y arenisca Podemos dejarlo todo también Unas tijeras también Pollo crudo Nada El disco Vamos a dejarlo ahí apartado Y A ver Ven para acá Ven para acá Esto de aquí Con los palos Creo que se hacía tal que Así A ver Este fuera Creo recordar O al revés Al revés Eso es Ahí Ya tenemos un arco Ya tenemos un arco Soy feliz ¿Dónde está el zombie ese enano? Asqueroso Que no puedo con él Más que los tengo manía Porque son tan ¿Dónde está? Venga Venga Enano Pues nada Se ha quedado ahí escondido A ver que hacíamos Hola cerdo ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida? Bueno Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que Podría parar aquí Un barquito Molaría Voy a hacer una empleación De la casa Porque Quiero hacer una zona Digamos para El tema de la experiencia Y eso Nunca lo he hecho Así que podéis dejarme En los comentarios Pues bueno Vuestras aportaciones Ayudas Ideas varias No sé cómo voy a hacer la casa Pero sé que la voy a hacer Más grande Vamos a hacer una ampliación Creo que a lo mejor Hacemos un piso Arriba No lo sé Bueno Lo dicho Darle a like Si os ha gustado Favoritos Estoy un poco así Como gris Favoritos Estoy esperando aquí el barco Nos vemos en el próximo Suscribiros para el próximo gameplay Un saludo Y hasta pronto Chau Chau Chau